Mujer perfecta, la queja aritomene, que significa la llena de gracia, la pulcra, la sin defecto, la toda hermosa. ¿Qué más podemos decir de María Santísima? Como obra preciosa del Espíritu Santo en medio de la raza humana. Nadie, ninguna criatura absolutamente puede ser igualada y mucho menos pretender superar, por ejemplo, en lo que es el don y la virtud de la fe en la persona de María. Al fin, mi corazón inmaculado triunfará.